Recientemente la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del mono como una emergencia de salud global luego de un aumento en los casos en todo el mundo. Aunque en Nicaragua no registran casos, el doctor Alejandro Lagos insta a la población a no preocuparse ya que está demostrado y constatado que no es mortal si se trata a tiempo. Yo creo que es correcto, porque es una cuestión que se puede volver lejos de un brote una epidemia en un país y luego una pandemia. Pero no hay que preocuparse mucho, es decir, la viruela del mono es una cuestión excepcional, es una cuestión autolimitada que tiene sus picos del cuadro clínico que puede ir después de la infección entre unos 5 o 20 días comienzan a aparecer las sintomatologías, las erupciones, un salpullidito comienza y después en las pápulas, ¿verdad?, en diferentes partes del cuerpo, principalmente en las manos y los famosos ganglios, la adenopatía o linfoadenopatías. ¿Por qué no hay que preocuparse? Primero porque está demostrado, ¿verdad?, y está constatado que esta enfermedad no es mortal cuando se trata, ¿verdad?, si no hay complicaciones cuando se trata a tiempo. Lagos dijo que esta enfermedad se puede prevenir. La viruela del mono se transmite a través de las gotitas de la saliva, también se transmite cuando usted tiene un contacto directo con las lesiones, las lesiones de las pápulas, sobre todo cuando se están secando, que comienzan a descamar, a echar una pelucita y eso es altamente contaminante, por eso puede entrar, ¿verdad?, por la boca, por la mucosa de los ojos o por la nariz. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Bueno, con la mascarilla. Y el otro es que, como andamos tocando todo, y a veces, ¿verdad?, miramos una lesión y nosotros queremos curarla, principalmente en el campo, porque recuerden que esto se transmite de animales a seres humanos. En el campo, la gente, si alguien se araña, se aruña, perdón, se hace un rasponcito, pues trata de curárselo con la mano, mientras que en la ciudad tal vez alguien puede usar un guante. Hasta ahora se han reportado más de 16.000 casos en 75 países. Noticias 12, Darlen Tellez.